Mira, vinimos de un juego, el primer juego vinimos de un juego pesado, que fue dos tiempos extra, y estábamos abatidos, tú sabes, medio cansados porque fueron dos tiempos extra, y la mano mía tuvo una lesión, una pequeña lesión, pero me preparé para el segundo juego, para venir a este juego y salir por la puerta grande. Háblanos de la intensidad defensiva que le pusieron y que nunca se durmieron a nivel ofensivo. No, cuando estábamos abajo le dije a los muchachos, al playmaker, y le dije a Dimi, a Toyito, lo jalé, muchachos, el juego no se ha terminado, son 40 minutos, vamos a seguir batallando, somos guerreros, somos un equipo, si somos un equipo tenemos que terminar Toyito juntos porque somos un equipo, y eso fue la clave del partido, para salir por la puerta grande. ¿Qué se puede esperar de las caobas en lo adelante? Que esperen más de nosotros y seguir ganando, ya que yo mañana me voy para La Vega, ya compromiso con los reales, no estaré con ellos terminando la temporada, pero voy a ver si le pido permiso al dirigente, a Magista Mercedes, a ver si él me da el permiso para yo terminar el torneo, a ver si puedo, eso de las decisiones de él. Ah, el encuentro fue bueno, tuviste como un tiempo extra, muy bueno, y nada, salió por la puerta grande, gracias a Dios, gracias a los muchachos que lo dieron todo. La confianza en tu disparo de tres hizo que las caobas vinieran de atrás para poder derrotar al conjunto de Manu Guayabo. Hay que meter mano, yo dependo de ese tiro, si ese tiro no me cayó un día de esto, tengo que coger palaro porque estamos en la cancha, tenemos que agarrar los dos. ¿Qué cosas no estaban funcionando en esos primeros minutos, en esos primeros tres cuartos donde Manu Guayabo prácticamente aparentaba que iba a salir con la victoria? No estábamos defendiendo, no, la defensa estaba muy pobre, tuviste que en una yo tuve que cambiar, coger uno más grande que Mon, que es más grande que yo, y tuve que pararlo por un par de minutos, aunque él siguió haciendo su juego, pero yo lo di todo y el 100%, yo este juego terminé fue de granado. Ahora con uno y uno, ¿qué se puede esperar de las caobas? No, vamos a los dos, yo vengo a los dos, cada vez que me traigan yo vengo a los dos, con Dios ahí, Dios es el que sabe, Dios es el que tiene la mano agarrada de cada uno de nosotros. Un partido difícil realmente, porque estábamos contra la pared ahora mismo, y tratamos de ajustar porque venimos de un juego difícil de dos tiempos extra, de perder, sabíamos que no teníamos chance de dar break en esta ocasión. No estábamos defendiendo, nos sobre rebotaron, tenemos problemas con los rebotes y la defensa, se nos cayó totalmente, entonces tratamos de ajustar, venimos con la banca y pudimos retomar el partido. El trabajo tanto de Smiling Encarnación como también de López, ¿qué nos puedes decir al respecto? Es un trabajo formidable, Smiling estaba medio tímido, hablábamos con él, lo metimos en ritmo y volvió a cancha y sacamos el partido. Lo de Luis Manuel no es sorpresa, el muchacho es un fenómeno. ¿Ciertos ajustes para el próximo encuentro? Sí, yo creo que ya el equipo toma un nuevo rumbo y van a tener que esperar muchas cosas de nosotros.